Desde hace algunas semanas en la comuna de San Vicente de Tahuatahua se ha estado llevando a cabo en sus diversas localidades los talleres de participación ciudadana con el fin de dar validación al Plan de Desarrollo Comunal, más conocido como PLADECO, que empezará a aplicar desde el 2019 hasta el 2022. El PLADECO es el principal instrumento de planificación a largo plazo con el que cuenta un municipio, donde se describen las principales estrategias, programas y proyectos a realizar durante los próximos años. El objetivo de estos talleres es justamente levantar las principales demandas ciudadanas de cada sector que se visita e implementarlas en el Plan de Desarrollo. Estos talleres ya se han llevado a cabo en la localidad de Rastrojos y en esta ocasión fue el turno de la localidad de Zúñiga, donde participaron las juntas de vecinos, recalcando la importancia de participar en estos encuentros. Empezando hace un par de semanas ya vinimos a la primera reunión, ahora se vino con gente del pueblo. Nosotros teníamos clara nuestra prioridad, pero como todo debe ser democráticamente, él se eligió por votación, pero es importante. Ahora esperamos que se vayan solucionando cada uno a medida del tiempo que pase. Lo hacemos un poco más lúdico, se entiende mejor, nos relajamos un poco si veníamos todos con diferentes ideas, entonces no se hace más fácil. De hecho, invitar a nuestro propio, nuestra propia localidad en Toquihua, cuando se haga ya con una respuesta, que está bien entusiasmada a la gente. Entonces invitar al Manzano, la destacar a otras localidades para que se unan a Pladeco. Es muy importante saber cada una de las falencias de nuestro pueblo. Lo encuentro muy bien, que se hayan preocupado por esto, porque mismo nosotros, yo he estado batallando mucho tiempo por una sede. Y esto, esto que se presentó ahora, es muy bueno para todas las localidades. Una de las principales inquietudes recogidas en Zúñiga tuvieron relación con el equipamiento comunitario, la implementación de las vías y luminarias públicas, además de electrificación. Bueno, en realidad, un apoyo súper importante de parte de la comunidad, creo que se integró a nuestro trabajo. La dinámica se consideró y la encontraron bastante atractiva desde el punto de vista de su participación. Pero creo que las principales tareas que tenemos por delante como municipio, tienen que ver fundamentalmente con el tema de equipamiento comunitario, con el tema vial, con el tema de luminaria, con el tema de electrificación. Así que yo creo que por ahí van las tareas para los próximos años de la comuna. Aún quedan muchas localidades por recorrer para participar de la preparación del pladeco comunal. Se recomienda estar atento a las próximas convocatorias. Ojalá que se acerque más la gente para que vean los problemas que hay y que hacen falta. Y ojalá Dios quiera que resulte todo bien y salgamos adelante. Sí, bueno, como bien tú lo dices, el pladeco es el plan de desarrollo comunal que la municipalidad debe tener por ley. Y eso nos permite planificar la comuna para los próximos cuatro años. Considerando que es una planificación bastante dinámica, ágil y que nos permita tener las ideas de la comunidad que está, de alguna manera, presente en el día a día de la gestión municipal. Y de paso invitar a todas las localidades, a toda la gente que se pueda integrar a este trabajo que es muy participativo y muy, de alguna manera, amplio hacia los diferentes sectores de la comuna. Gracias.